Escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. ¡Al aire! ¡El show del deporte! A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. ¡El show del deporte! Amables televidentes, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Como siempre, acá desde el canal CNC, con la coordinación de Lenín, Marmolejo, Erazo, estamos en la emisión en directo de esta semana del show del deporte, como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil Cobo, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. ¡El show del deporte! Muy bien, gracias una vez más por acompañarnos en esta emisión. Esta semana me acompaña el presidente de la Liga de Levantamiento de Potencia en el departamento del Cesar, el profesor Alberto Díaz Hoyos, que nos ha acompañado, que ha venido a acompañarnos, ha tenido pues ese gesto de sacar un poco de su tiempo para venir a hablar de esta disciplina deportiva que este fin de semana pasado estuvo bastante actividad aquí en la ciudad de Bayupar. Profesor Alberto, muy buenos días y gracias por acompañarme una vez más en el show del deporte. Y por primera vez está usted aquí en el canal CNC, ¿no? Muchas gracias, sí señor, así es. Agradecido por este espacio que usted siempre nos brinda, por el interés que le pone a lo que sucede con el levantamiento de potencia. Sí, muchas gracias por ese apoyo. Sí, tuvimos hace unos días, el fin de semana pasado, un evento departamental de levantamiento de potencia en la modalidad equipado. Cuéntenos, ¿cómo le fue a la Liga? ¿Cuántos deportistas de esta disciplina se dieron cita acá en la ciudad de Bayupar? Bueno, tuvimos una jornada de tres días con 130 deportistas, entre hombres y mujeres, participando de diferentes municipios del departamento, donde tenemos los clubes que hacen parte de la Liga de Levantamiento de Potencia. Únicamente era con los clubes afiliados a la Liga, ¿no? Sí, tuvimos unos invitados que vinieron como para ellos buscar nivel competitivo, con miras a unas competiciones que tienen para el próximo año internacional, unos chicos de Cundinamarca estuvieron participando. Pero este evento no era para ir acumulando puntos de ascenso, para ir marcando puntuación, para que la Federación Colombiana de esta disciplina no tenga en cuenta para futuros eventos, participaciones a nivel de selección. Sí, señor. Tiene algo referente y es que nosotros tenemos que apuntarle al máximo evento que tiene esta disciplina deportiva. Cabe destacar que, bueno, como no estamos en el ciclo olímpico, no somos deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional y no hacemos parte de las olimpiadas como tal, pero sí vamos a un evento que es patrocinado por el Comité Olímpico, que es los Juegos Mundiales, que en el escalafón de jerarquía de los eventos es el segundo evento después de los Juegos Olímpicos. Y nosotros vamos, al igual que patinaje, vamos a ese evento mundial que se hace cada cuatro años y es los Juegos Mundiales. Pero hay una modalidad a la cual nosotros no tenemos todavía una gran experiencia por el tema de los costos, lo que cuesta esa implementación para los chicos. Pero ya empezamos a hacer la labor de ir realizando eventos con mira a fortalecer a esos muchachos. Y tal cual fue este evento que concluyó, fue para eso. Fue un evento equipado, en la modalidad equipado, para que esos chicos vayan haciéndose el compromiso de adquirir sus implementos deportivos para esta modalidad y así escoger experiencia y alzarse en conocimiento, bueno, y en la práctica de esta disciplina deportiva en esa modalidad. Aproximadamente, profesor, un aproximado de cuánto puede valer la indumentaria para esta disciplina deportiva. Bueno, en esta modalidad, en la equipada, están alrededor de casi dos millones de pesos para un deportista. Por eso esta modalidad es un poco, ¿qué le digo? Nosotros la teníamos un poco a un lado porque los costos se nos complicaba por eso, porque los chicos no tenían de pronto cómo adquirir esos implementos. Y también dentro del país no hay importadores directos de esos implementos, entonces también se nos dificulta conseguirlo. Se han conseguido algunos contactos y ya tenemos quien nos esté distribuyendo. Por eso hicimos el evento en la modalidad equipado y muchos chicos ya participaron con equipo completo. Algunos que no tenían los equipamientos participaron igual. Obviamente van en desventaja con los chicos que tienen los equipamientos, pero participaron igual. ¿Cuáles son los... qué conforma esta indumentaria de equipamiento que se deben utilizar para esta competencia? Bueno, para este tipo de competencias, para recalcarle ahí que es la modalidad equipada, nosotros manejamos dos modalidades, clásica y equipada. La clásica es la que comúnmente participamos, que no requiere indumentaria, bueno, algunas cosas como rodilleras para protección de las rodillas, eso sí, pero cosas diferentes como para ayudar al momento de las cargas, no. En esta equipada sí, necesitan unas truzas especiales que tienen un costo casi de un millón, y ahora como está el dólar un poco más, la truza como tal es una... Es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental para la modalidad de sentadilla y para la modalidad de peso muerto. Ellas ayudan a que el chico levante más carga. Si un chico es experto ya manejando estos implementos, solamente con la truza puede lograr generar en las modalidades, en el ejercicio de sentadilla, por ejemplo, puede lograr hasta 30, 40 kilos de diferencia con un chico que no la use. Es bastante relativo en cargas, a diferencia del clásico. También existen las vendas de rodillas. Esas vendas tienen un promedio de 300 mil pesos, más o menos en costo. Son dos. Son dos vendas, pero bueno, el par cuesta más o menos eso, 300 mil pesos. Ah, el par. El par. Esas vendas también le ayudan a que el chico, aparte de hacerle protección en las articulaciones de la rodilla, también le ayudan a que pueda sacar un poco más de carga. Ellas actúan como una especie de resorte para el chico sacarle un poco más de carga en la modalidad de sentadilla. Existe también... ¿Las fajas? ¿Qué es la faja? Esas son unas vendas de rodillas. ¿De faja también lleva? ¿Hace parte ese equipamiento? Bueno, la truza es como si fuera una faja. Ella queda tan apretada que el chico cuando se la está colocando, a veces tienen que ayudarlo a colocársela, porque ellos solo no tienen cómo colocársela, tienen un entrenador que se las ayude a colocar. Y esa truza, al momento de colocársela, le hipertrofia la pierna. O sea, es como si hubiesen hecho sentadilla, ya tienen la pierna hipertrofiada, solamente con colocársela, porque queda bastante ajustada. Ellos solamente pueden hacer el gesto de sentarse cuando tienen una carga con ese implemento. También para la modalidad, o para el ejercicio de press de banca, que va sobre el banco, ese ejercicio se hace con una camisa especial, es comparecida a una camisa de fuerza. Esas camisas solamente le deja bajar los brazos cuando tiene la carga. También le hace una especie de resorte. Viene de un material muy duro, un material que viene especial para eso. Para colocarse esa camisa también es bastante complicado. Los chicos necesitan un entrenador que siempre esté ahí. Entonces, por eso, este deporte en esa modalidad es costoso por los implementos y también porque necesita personas que estén al lado de los deportistas ayudándolos, asistiendolos. Entonces, pero se levantan más cargas. Que a la larga es el atractivo de este deporte, levantar más cargas. Entonces, con el equipado se logran más cargas que lo que comúnmente ellos vienen trabajando. Pero además, debe ser de un material especial, específico. Sí, ya hay marcas a nivel internacional que se dedican a, y que son avaladas por la Federación Internacional y son las marcas oficiales y son las que generan la confianza. Porque un chico, obviamente, va a manejar más carga que el habitual. Y si utiliza un implemento de esto, que no es oficial, que no tiene las garantías, que no requiere, porque ellos pasan una serie de requisitos para que dé la garantía, se le llega de pronto a reventar este implemento, obviamente es un accidente que le puede ocasionar al chico. Y bueno, puede generar ahí una lesión considerable. Entonces, por eso la recomendación es para todos los deportistas que vienen incursionando en esta disciplina deportiva, que no se apresuren a adquirir implementos que no sean oficiales, que no tengan ese aval de las federaciones internacionales para la práctica de esta disciplina deportiva. Bueno, a pesar de que Colombia ya está incursionando desde hace un buen tiempo en esta disciplina deportiva, aún así todavía no se ha podido, o no se ha dado la tarea, no sé, para que se fabrique aquí en Colombia estos implementos deportivos, para que le saquen un poco más económico, ¿no?, con más oportunidad a los deportistas, a la Federación, de adquirir estos implementos. Bueno, en el tema de la modalidad de equipado, no tenemos a nadie que las fabrique. Podría considerarse eso también como una labor de la Federación, de hacer una gestión y mirando la experiencia que tienen de pronto esas fábricas internacionales, o adquirir una franquicia para distribuirlas aquí. Correcto. Eso podría ser. En el tema del equipamiento, que le hablo personal, pero ya hay empresas para la parte de los equipamientos ya deportivos, ya para la práctica, ya como implementos, como discos, barras y todo eso. Ya hay una empresa que tiene una fábrica, bueno, ya trae, o importado, trae unos discos que ya vienen calibrados, vienen iguales a los discos oficiales, y es muy interesante que ya se está apuntando de que ya hay algo específico para el power listing. Entonces, eso también nos llena de satisfacción, porque se ve que ya la industria empieza a meter los ojos a esta disciplina deportiva. Bien, perfecto. Estamos dialogando con el profesor Alberto Díaz Ollo, que es el presidente de la Liga de Levantamiento de Potencia, y además el entrenador acá en el departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más acá en el show del deporte. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la Línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662, Valledupar, Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 3-0-1-5-29-1-7-0-2. Taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Deportivo, dudato, publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfonos 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980. Deportivo, dudato, publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente, señores. Aquí el Cesar. ¡El show del deporte! Regreso con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Estamos originando desde el estudio 1 del canal CNC para los municipios de La Paz, en San Diego, en Managua, también en El Paso, a través de los operadores Tecnopaso, nos amplifica en Chiriguaná, en La Loma, en La Jagua. Estamos en directo originando este espacio desde el estudio 1 del canal CNC en Valledupar. Me acompaña esta semana el profesor Alberto Díaz Hoyos. Él es el presidente de la Liga de Levantamiento de Potencia en el departamento del Cesar y estamos dialogando precisamente de esta disciplina, dándonos pues algunos detalles de cómo fue este departamental que se hizo el fin de semana pasado aquí en nuestra ciudad, donde el profesor, y dándole las gracias una vez más por su compañía, por estar acá presente en los estudios del canal CNC, para hablar sobre esta disciplina. Este evento se realizó en todas las categorías y en las dos ramas, ¿no?, tanto masculino como femenino. Y aún aproximado de cuánto deportista se dieron cita aquí en Valledupar. Bueno. Bueno, ¿cuántos deportistas que estuvieron aquí en Valledupar para este evento? Tuvimos 130 deportistas en las dos ramas, o sea, femenina y masculina. Sí, se celebró también en todas las categorías de edades y de peso corporal. Tuvimos buena afluencia de participación, chicos de diferentes municipios que vinieron a participar. Me dice que también hubo algo especial con unos niños con discapacidad, ¿no? Sí, tuvimos un grupo de chicos que fueron, de verdad, fueron el punto alto del certamen, fueron los que alegraron el evento como tal, con su entusiasmo, su alegría. Tuvieron ahí unos chicos con discapacidad cognitiva, de varias fundaciones, del IDRE, de fundaciones de aquí, del municipio de Valledupar, que estuvieron participando. Ellos son chicos con condición de discapacidad intelectual. Tuvieron alrededor de 15, 14 muchachos. Uno del municipio de Becerril, que se vino con el equipo de Becerril, y los otros de aquí de Valledupar. Estamos viendo aquí las imágenes. Estos muchachos son asistentes de los que están participando, ¿no? Para evitar que de pronto se les vayan a caer las peces, algo así por el estilo. Sí, ese es el grupo de cargadores que tengo, que de hecho ya se ha ganado un nombre ese grupo de cargadores de la liga, porque los mismos chicos le reconocen ese trabajo. Son los que más, aquí para agradecerle a Johan y su equipo por el trabajo que realizan en cada evento. Ellos son responsables de la seguridad de las cargas, de todo eso, y de tener que, por cualquier eventualidad, estar atentos ahí a los chicos. A nivel internacional, los cargadores son piezas fundamentales, igual que acá. Nosotros le hemos hecho ya bastante énfasis a eso. Ellos deben de conocer también el reglamento como tal. No solamente son un grupo de estados, hacen parte fundamental del evento. Sin ellos, un evento no puede rodar bien si no hay conocimiento del tema del deporte como tal. Ellos, en últimas, terminan levantando más cargas que todos los deportistas, porque son los que se encargan de montar los discos y eso, todo lo que es la carga. Hay un grupo de seis chicos que conforman ese grupo de staff. Tenemos por ahí como requisitos para ellos que se les está fomentando de que hagan el curso de primeros auxilios, porque son partes cercanas al deportista y deberían tener el conocimiento como tal. Eso lo estamos nosotros para ir formalizando más esta disciplina deportiva y que vaya creciendo en todos los aspectos, en temas de seguridad y todo. Así es. Pero para este evento no participó Jesús David Gómez Izquierdo. Sí, claro. Jesús David le fue bien. Quiero resaltar ahí la participación de Jesús David porque ya empezó a mostrar dentro de la categoría que ya le corresponde. O sea, ya él entró a la... Ya subió de categoría. Ya subió de categoría, ya va en la categoría Open. Y ya en esa categoría, ya él está sobre muchos deportistas que ya venían en participación, en competencia. Él tiene buena proyección para nivel internacional. Esperemos que para el mes de junio, que es el mundial, ya esté a punto para que podamos hacer algo y estar apuntándole a una medalla en ese mundial de junio del próximo año. ¿Va a ser en qué parte? ¿En qué país? No tengo ahora específicamente el nombre del país donde va a ser el... Es en Europa, pero no sé dónde está el país. Estos muchachos con discapacidad dieron una expectativa, les gustó, quedaron... ¿Ellos tienen algo de conocimiento o era oportunidad que iban a ese evento? Bueno, estos chicos pareciera que ya tuvieran conocimiento, pareciera que ya hubiesen competido antes. Pero bueno, hay una parte de ellos en el 2017. En el 2017 hicimos un ejercicio, hicimos una competencia aquí en Valledupar, donde participaron también un gran grupo de deportistas cognitivos. Pero estos chicos, sí, la mayoría no había participado, pero sí hicimos una preparación previa. Duramos alrededor de un mes entrenados. Hubieron tres entrenadores a cargo de ellos que los acompañaron hasta en la competencia. Estuvieron con sus tutores, con sus madres, con sus padres, dentro de todo lo que fue la competencia como tal, tanto en el sitio de calentamiento como en el sitio de competencia. Y en los entrenamientos siempre estuvieron ahí sus padres al lado de ellos. Fue muy bonita la experiencia. A los entrenadores que colocamos para que estuvieran en ese programa están contentos, quieren seguir mirando qué se podría hacer a futuro con ellos. Queremos impulsar el tema no solo recreativo para ellos. O sea, quisiéramos mirar hasta las posibilidades, ya que a nivel internacional hay una organización que maneja esta disciplina deportiva y va a los Juegos Mundiales, especial olímpico, que son patrocinados por el por el Comité Olímpico Internacional y que el próximo año son en Berlín, en Alemania y nos gustaría mirar procesos que podríamos hacer nosotros con ellos si mirando los que ya participaron, que vimos algunos que en realidad en el nivel competitivo podrían irnos a representar al país en ese certamen. Más allá de llevarlos en el tema recreativo está el tema deportivo. O sea, nos interesa mucho porque podemos hacer algo con el tema deportivo. Sí necesitamos involucrar a todas las entidades que correspondan para que esta situación, esta idea o esta iniciativa la podamos concluir y que se pueda apuntar a algo. Pero a nivel mundial ya lo hay. Internacional, pues. Así como los paralímpicos. Esta disciplina tampoco está incluida ahí. Sí, bueno, en el tema de olimpiadas como el Comité Olímpico Internacional como los Juegos Olímpicos sí se encuentra esta disciplina en discapacidad que es el parapower listing que es el press de banca, ese se encuentra. De hecho, es una organización grande que tiene esta modalidad. Y en el tema de la discapacidad intelectual, en los conectivos se encuentra una organización que se llama Especia de la Olímpica, que es una organización privada, una organización sin ánimo de lucro, pero es patrocinada por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, ellos realizan esos juegos, unos juegos mundiales donde van no solamente la disciplina del power listing, o sea, esta es una de las disciplinas que van, van todas las disciplinas, las treinta y pico disciplinas que tienen ellos para esos juegos. Y es un juego que se hace cada dos años, creo que es que se realizan. Pues es interesante, de verdad, no desechar esta oportunidad y que esos muchachos, seguro, más de uno va a dar la talla y puede sacar la cara por el departamento del Cesar y por Colombia a la vez, ¿por qué no, no? Estamos dialogando con el profesor Alberto Díaz Hoyos, él es el presidente y a la vez el entrenador de la liga de esta disciplina acá en el departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. Línea vital de la gobernación del Cesar ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Restaurante El Don de Nati Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662 Valledupar Cesar o puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136 Taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número 16A52 Local 59 Centro Comercial Unicentro Contáctenos al 3-0-1-5-29-1-7-0-2 Taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar Deportivos de un dato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfonos 570-9910 celulares 315-758-2032 y 315-727-5908 calle 17 número 980 Deportivo Tumato Publicidad Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente siempre lo tengan presente señores aquí el Cesar El Show del Deporte Regreso con ustedes muchas gracias por acompañarme estamos originando desde el estudio uno del canal CNC en directo para los operadores de cables de los municipios de La Paz de San Diego en Manaure en La Loma también hay en El Paso a través de Tecnopaso en Chiriguaná que nos ven a través de estos operadores de cables originando desde el estudio uno acá con la coordinación general de Lenín Marmolejo Me acompaña esta semana el profesor Alberto Díaz Hoyos presidente y a la vez el entrenador director técnico del Departamento del Cesar de esta disciplina de levantamiento de potencia Bueno para ir avanzando ya profesor para ir cerrando ya estamos a punto pues ya de el epílogo de este programa por el día de hoy por esta semana ¿qué resta ya de lo que faltan estos pocos días dos meses largos del año 2022 para esta disciplina que usted acá en el Departamento del Cesar dirige? ¿qué competencias hay y qué actividades está allá en el calendario para cerrar este año? Bueno nosotros estamos haciendo una preparación para estar el próximo año en todas las competencias nacionales e internacionales que podamos este año tenemos pendientes estamos dialogando con el municipio de Pueblo Bello de Cerril para la realización de un evento femenino solamente en un open femenino para el departamento y cerrar el fin en diciembre con un evento ya a mediados de diciembre con el evento de cierre de año esos son los dos eventos que tenemos apuntándole para concluir nuestro calendario ya que nos tocó por el tema de que este año no hubo tanta competencia para para esta disciplina deportiva por las razones de temas económicos mejor dicho por el tema de que de que no hayamos firmado convenios no teníamos de pronto el apoyo para para seguir avanzando quisiera ahí darle los agradecimientos al secretario de deporte al gobierno departamental porque por primera vez en la historia de esta disciplina deportiva en el departamento nos acceden a generar un espacio exclusivo para la práctica de esta disciplina deportiva nos entregaron una implementación deportiva que quedó de los juegos bolivarianos para el desarrollo de la disciplina deportiva levantamiento de potencia esta es una noticia que le estoy entregando a usted aquí en primera mano gracias al doctor Alejandro Pantoja por ese apoyo que nos dio durante este evento que se vio reflejado por el despliegue que hicimos de montaje y todo eso ahí fue por ese apoyo que la Secretaría de Deporte su grupo de especialistas ahí y el gobierno departamental por el apoyo que nos brindaron a través de la Secretaría el espacio donde lo tienen ustedes ubicados para ir a sus entrenamientos diarios bueno ya lo estamos adecuando prácticamente creo que ya mañana iniciamos los entrenamientos va a ser en el coliseo de combate Oscar Muñoz Oviedo en el complejo deportivo La Gota Fría hay también que haya pues lógico el de karate judo boxeo también vamos a estar ahí con tecondo judo boxeo karate ya yo vi que boxeo están adecuándole ya los rines y todo eso nosotros vamos a estar a un costado debajo de una de las gradas un espacio donde que lo utilizamos para el evento como zona de calentamiento ese es el espacio que vamos a tener adecuado para la práctica de esta disciplina deportiva bien con respecto al evento que tiene usted pensado la liga allá en el municipio de Cerril le confirmaron que le ha dicho el alcalde de la alcaldía en estos momentos estamos en diálogo todavía no tenemos la confirmación por eso no no podemos decirle de pronto una fecha para el evento pero estamos en diálogo si está la motivación de realizarlo allá y esperemos que se den las cosas quisiéramos hacer un evento allá por el gran desarrollo que se ve en el municipio de Cerril porque tenemos deportistas tenemos un club fuerte en Cerril tenemos una cantidad de deportistas tanto femeninos como masculinos por eso le queremos llevar la modalidad el evento femenino para que sea bastante atractivo para el desarrollo de la misma disciplina y con el comercio la empresa minera porque tiene sede también allá ¿qué tal? ¿no han buscado apoyo con ellos? bueno allá hay un club el club potencia de Cerril que saludo aquí al profe Eric que es talentoso y ha hecho una buena labor ahí ha hecho bastante gestión con el tema de apoyar a sus deportistas para llevarlos a diferentes partes no solamente del departamento sino del país con la liga nos ha apoyado en esa gestión y creo que tiene bastante de pronto personas que le pueden ayudar a hacer gestión en el tema con las minas pero directamente no tenemos un contacto directo hacia algo formal que ya se vea de parte de estas organizaciones que nos puedan generar un patrocinio como tal listo y bien profesor Alberto Díaz Hoy le damos pues las gracias inicialmente o primeramente las gracias por acompañarnos por estar acá en este set del show del deporte por primera vez acá en el canal CNC recuerda que usted es una persona creo que de los dirigentes deportivos que ha estado más en el show del deporte en televisión entonces lo hemos acompañado también conocemos de sus labores reconocemos del trabajo que usted siempre ha hecho de cuerpo y alma una persona que se ha que se ha echado al hombro digamos en esta disciplina es la liga para conseguir los recursos para participar en los diferentes eventos internacionales han hecho de todo me consta porque conozco también bien de la mano a Jesús David Gómez Izquierdo a su papá ese es el esfuerzo que han hecho ellos porque la mayoría de los deportistas tienen que aportar prácticamente de su bolsillo hacer actividades para complementar lo que es el transporte el viaje porque eso no han tenido ustedes el apoyo de acá de las autoridades tanto el municipio como el departamento pero en el nivel del día como están organizados ¿están bien ustedes legalmente ante la Secretaría de Deportes o todavía están también como otras que están con deuda que no han legalizado documentos? No, nosotros gracias a Dios estamos al pelo Ah, están al día Sí, bueno, correcto Esa es la función y lo que dice un verdadero dirigente es eso dejar la liga al día organizada cualquier evento que le dé un recurso inmediatamente tienen que legalizarlo y entregar la documentación al día porque eso no plata del Estado y hay que legalizarla y hay que declarar todo lo que se gasta si no hay que devolverlo pero hay que hacerlo todo lo bien y quedar a paz y salvo con la gobernación o con la alcaldía el departamento el municipio pero hay que hacer las cosas bien y yo sé que usted es una persona que le gusta caminar que le gusta hacer las cosas bien así como camina bastante lo conocemos caminando en diferentes calles de Ayupar de aquí para allá la entidad visitando la una a la otra sacando buscando los recursos también es importante que dejen todos esos legalizados esos convenios que ustedes llegan a suscribir ya sea el municipio o el departamento gracias profesor Alberto Díaz por estar acá en el show del deporte muchas gracias a usted por siempre apoyarnos por estar pendiente de lo que acontece con el levantamiento de potencia agradecido con tu programa porque bueno así como lo dice usted hemos estado presente aquí muchas veces gracias por ese apoyo él es Alberto Díaz Hoyo presidente y a la vez es el director técnico también de esta disciplina en el departamento del Cesar Alberto Díaz Hoyo pasó en el show del deporte el show del deporte bien amables televidentes y esto ha sido todo por hoy la invitación es para la próxima semana cuando estaremos en un espacio más del show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares para tener en cuenta nunca grites tu felicidad tan alto la envidia tiene el sueño muy liviano a todos ustedes que tengan un feliz fin de semana muchas gracias por esta oportunidad el show del deporte